¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Acajé, alberta! ¡Vamos, acajé! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Está la marca! ¡Suscríbete! Hola Fabi Gracias por ver el video 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 ¡Arriba Gracias por ver el video ¡Arriba ¡Arriba ¡Pablo ¡Pablo ¡Arriba ¡Arriba Bien, 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 bien. Arriba, arriba, arriba. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Suscríbete! Está con lo verde y con la dosa. Ah, está bien. ¿De qué club es él? Con un dosa. ¿De qué club es él? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Basta que grabara, no? ¡No! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Ahora! ¡Escuchame! ¡Estás creyendo! ¡Perdito! ¡Todo! ¡Todo el detalle! ¡Jajaja! ¿Cuándo le da a vos? ¿Eh? ¿Cuándo le da a vos? Hace los cortes básicos ¡Está re fanático, pica! ¡Está re fanático! ¡Está re fanático! ¡Está re fanático! ¡Ya atre fanático! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ...RT... ...en los pantalones que hice el trabajo... ...el de Gisola... ...José... ...no... ...sí, es Gisola... ...el caso... ...me llama la atención el pantalón... ...no es el chesco... ...a ver... ...el de la 10... ...el chesco... ...sí... ...el... 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 ...Francisco... ...erkahahàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ¡Gracias! 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 Todas las cosas de fracos eran unos peores que desaparecieron ¿Se van ahora? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Uygh! ¡Gracias! Número, número. Así que está ciego, ¿se mal los entrenamientos? Si. Pero, ¿de dónde se pasaron los entrenamientos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y vas los entrenamientos? A ver si. No, voy. Pero voy porque soy un tonto. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para mí, piste! ¡Para mí, piste! ¡Para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, el paro de los socios Ya, ya le ducho, gente Vamos a ver cómo va a ser, si lo muevo, lo basado, ya veo cómo hago Así que, el tercer tiempo Sí, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo Así que, el tercer tiempo ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Santé, Santé! Ya ando si, pateamos nosotros!!! No, no le pegaba. No, como un Pablo, esa patada de la pared es una persona... No, no le pegaba. No, no era más rascante. ¿Pero qué era más rascante la ley? No era más rascante. ¿Pero qué era el Padá? Un peligro por el 18 y el Padá para el 18. Era grande el Pablo. ¿En serio? ¿Para el Padá? ¿En serio? ¡Rápido, rápido! ¡Los pies! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Arriba, arriba ¡ aanwaa! Salí ahí, salí ahí Guarda Feria, guarda. 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 Guarda Feria, guarda.